hola qué tal amigos de youtube el día de hoy estaremos lavando los forros y el edredón de mi cama así como los forros de cojines y las cortinas junto con otras cortinas de aquí de la casa ahí les señalo el edredón y la almohadita de mi hija esos no van aquí en la habitación solo que las mañanas se viene a dormir acá y se los trae también estaré cambiando ahí el adorno de la mesita de noche de vida que como si vieron el vídeo de la sala me estuve llevando para allá el arreglo que tenía ahí también voy a acomodar esos cuadernos aquí al clóset solamente le voy a dar una limpiada porque quiero poner una cortina ahí pueden ver un tubo que ya voy a estar acomodando bueno es un cortinero lo voy a estar acomodando pero antes de eso quiero darle una desempolvada y acomodarle algunas cosas que no estén en su lugar aunque sin embargo como vieron la semana pasada antepasada hice depuración y ya casi no hay cosas fuera de lugar solo poquitas ahorita las vamos a estar acomodando también quiero darle una limpiada al espejo que pueden ver que ya está pañoso y aquí en la puerta quiero quitar las bolsas quiero dejar nada más la café y las otras dos las voy a acomodar ahí en el clóset debido a que cuando cerramos la puerta pues se golpea también voy a barrer y a despejar aquí el área guardar los zapatos en su lugar de ahí sólo voy a quitar el termo y algunas cosillas que no vayan ahí como esas argollas que tengo ahí esas no no deben de estar ahí y voy a estar doblando ese pantalón además de otra ropa que tengo en la sala pero el día de ayer la puse allá en la noche y ya ya no me la traje para acá ahorita lo principal es que voy a cambiar el forro el forro ese lo voy a cambiar en lo que se seca el que tengo en la cama debido a que el forro tarda más en secarse y como me gusta ver la cama ya recogida no me gusta verla sin el forro por eso lo voy a estar poniendo lo demás si lo voy a lavar y lo voy a volver a acomodar lo que son los forros del cojín de los cojines y el edredón ahorita voy a estar acomodando esto ya en su lugar la taza de café pues la voy a llevar a la cocina y voy a acomodar aquí las diademas no está muy desorganizado como la vez pasada acá en la cama dejé otra diadema que me las pongo pero luego cuando me acuesto me las quito y las pongo allí donde encuentro lugar aquí voy a acomodar la bolsita esa la saqué porque como vieron en el vídeo blog salí de viaje y ahí estuve llevándome el maquillaje que pues el de uso voy a guardar ese pedacito de papel tapiz ahí para cualquier emergencia de repente que se rasga el papel o así para estar pegándolo ahí aquí nada más es acomodar realmente no hay tanto desorden y si pueden ver no hay tanto polvo tampoco ahorita el closet va a quedar muy rápido sólo quiero desempolvar porque quiero pensar que ahora que ponga las cortinas no va a entrar dando polvo de ahí voy a quitar la cartera que tampoco es su lugar y me voy a estar llevando la taza a la cocina acá ya regresé como les dije quiero quitar las bolsas de aquí solamente voy a dejar la belleza prácticamente porque combina con los colores que tengo aquí en la habitación además que esa bolsita me gusta mucho sólo que ya no la tengo en uso porque hace unos días de ahí se me perdió un se me tiró una credencial y ya mejor decidí no usarla porque como solamente tiene un broche en la parte de arriba pues se le salen las cosas o sea es más fácil que se le pierdan ya como que no me dio confianza estas de aquí si las uso pero son para ocasiones muy distintas no para el diario la que uso a diario es la café que tengo allá en la entrada de la casa que también en ocasiones la cuelgo atrás de la puerta aquí ya le di una pasada con el trapito perdón con la tallita de microfibra al polvo y aquí voy a sacudir un poco esta parte del clóset no está muy empolvado porque por ejemplo las playeras esas pues las usamos seguido lo que estaban con mayor polvo eran las chamarras que tenía ahí que al final no se nota en el vídeo pero las quité de ahí porque estaban como que muy bultosas hacia afuera y la cortina lucía rara entonces esas las quité y las doble y las puse en la parte de arriba del closet allá había mucho espacio todavía me queda espacio aquí solamente acomodo rápido esas cosillas que están mal y vuelvo a pasar la toalla la toalla ahorita no le estoy enjuagando porque no está quedando tan sucia ya para cuando limpia el espejo si la voy a enjuagar realmente mi esposo me ayuda mucho pueden ver que no hay tanto desorden la vez pasada y un poquito más porque ya era desorden de varios días ahorita realmente no no se ha ensuciado nada lo único que hay es polvo de aquí nada más voy a dejar el short que estaba ahí y lo demás lo voy a quitar de ahí ya no lo voy a poner ahí aquí aprovecho y le paso el trapito a la lámpara aquí voy a estar buscando qué poner aquí de decoración porque les digo que el portabelas que tenía me lo llevé para la sala de momento sólo voy a dejar el portabazo y las flores rosas ahí las voy a poner para ver qué qué idea tengo ya que como saben mi edredón es color rosa y por eso quiero que las flores se queden ahí aquí me estoy llevando eso el bowl de madera allí en la canacita voy a poner el control esos recibos son van para la basura y las argollas a la caja de herramientas aquí les muestro que tengo ahí esos tres cables dos están juntitos pero ese tercero como que se aleja mucho se ve pues ya tengo los cables quiero que se vean juntos ahí para lograr eso les voy a poner este ganchito que es de prichos viene en un paquete con varios la idea es colocarlo así para que se quede junto a los otros ganchos aquí el ganchito en la parte de atrás se le quita esa etiqueta amarilla y tiene el pegamento son bien prácticos y útiles yo tengo por toda la casa estos son los más recientes que compré porque son rositas y me gustaron lo voy a estar pegando ahí para que los cables queden juntos ya en un futuro estaremos viendo la forma de ocultar lo mejor con canaletas o de alguna otra forma esos cables son a la conexión de la televisión y los dos cables hdmi uno que va a la computadora y otro al videojuego y ya aquí voy a estar pasando el plech y para limpiar esta parte está muy fácil aquí de hacerlo esto es muy rápido el tubo que les señale ahí es el tubo de la que les dice yo nada más está provisionalmente es el cortinero de las cortinas, válgame la redundancia ahora voy a estar quitando el pantalón de ahí, lo voy a doblar y guardar en su lugar ahorita ya me voy a poner a quitar los forros y voy a también a barrer despuesito ahí les muestro la ventana esa ventana tiene papel aluminio para evitar que entre mucha luz debido a que mi esposo dormía de día y por eso lo pusimos ahí, por eso también las cortinas de la ventana son guindas para que no entrara mucha luz porque pues no dejaba dormir a mi esposo la luz allí pueden ver que tengo un cable y el cargador el cable es la extensión de la lavadora que la tengo conectada y como estoy lavando ropa por eso está ahí pero ya terminando de lavar la voy a quitar aquí ya le quité los forros a a los cojines y tengo esa ropa por doblar en estos momentos ya se está lavando lo que son las cortinas y aquí ya se están lavando los forros ya doblé la ropa solamente esa ropa no la doblé porque la voy a colgar les muestro que los pantalones esos los doblo en dos partes y los otros en tres esos de tres es porque van en la cajonera y los que dobló en dos partes van en el closet y como es más ancho por eso los doblo como más larguitos para que quepan más y alcancen hasta el fondo las luces que se ven ahí esas van al cajón y ahorita las voy a estar guardando aquí ya colgué las playeras les muestro que me gusta separarlas como por colores así similares al igual que mi ropa como que los negros verdes azules y los rosas ahora voy a limpiar el espejo bueno aquí ya lo limpie se cortó la parte donde lo estaba limpiando ya no se ve pañoso y por acá ya tenemos las cortinas secas realmente se secaron muy rápido porque es tela delgada y porque hace mucho sol esa les comento que las tenía antes allí pero como el colchón quedaban más largas que el colchón al sentarnos o recargarnos se jalaban y me daba miedo que se cayera el cortinero por eso las quité y puse las guindas que quedan ahí más al ras del colchón esas beige estaban en la sala bueno nada más es una esa yo la tenía en la sala y normalmente en la sala las tenía las tres pero la beige la tenía como intercalada con las otras dos con la que es café con beige debido a que en la sala me gustaba que estuviera como más oscuro da muy fuerte el sol allá pero ahorita las voy a estar acomodando separadas las tres ahora voy a poner aquí la decoración ya encontré que poner aquí les comento que antes la lámpara la tenía más hacia la derecha porque sentía que había mucho ruido visual con el closet ahí se veía como muy pegada pero ahora que ya puse la cortina si la pude mover hacia la izquierda para dejar más espacio entre la lámpara y la cama sin que se vea como muy amontonado voy a poner esa tablita de prichos que la tenía ya en la estación del café junto con la plantita se me hizo que quedara que quedaría bien aquí para darle un look como más fresco y voy a estar agregando este letrero para que luzca mejor ahí muevo el portavasos para ver si queda mejor en ese lugar pero no prefiero dejarlo ahí frente a la lámpara y así estaría quedando ahora esas flores como son rosas ya las había guardado pero luego pensé que quedarían bien allá a un lado del farol porque como pueden ver ahí está como muy beige todo muy café y quiero agregarle el toque rosa aquí en el farol ahí cuando estuve limpiando se me pasó limpiar el farol así que lo estuve limpiando fuera de cámara y aquí estoy viendo de qué manera se vería mejor las flores y aquí ya está el resultado final me gusta cómo quedó ya se siente bien fresco el ambiente al entrar a la habitación huele muy bien a su habitel y da una sensación de frescura y ya quedó muy bien allí el closet ya quitó mucho ruido visual siento yo que lucen mejor con las cortinas ahí como que las planché pero les faltó y siento que lucen bien las cortinas allí ya están mis cojines y el edredón limpios y por este lugar está el farol ahí quedó bien ahí ya les muestro que tengo esa descarapelamiento de la pintura ya lo estuve arreglando varias veces pero se sigue haciendo debido a que del otro lado tenemos el agua del mini split y a veces gotea para afuera y con la humedad se cae la pintura de la pintura de la pintura de la pintura y eso es todo por el video de hoy suscríbanse bye bye gemendo.com gemendo.com y y Gracias.